Vamos a ver un salseo bastante interesante que tiene que ver entre Carisman, yo, otras personas que lo critican y Javi Oliveira. Muy atentos, no perdáis detalle, porque todo lo que vamos a ver es muy interesante y hay bastante salseo detrás. Así que, importante dejar un buen me gusta ahora mismo y suscribiros todo el mundo que esté viendo este directo al canal, que no cuesta nada y es gratis. Bien, ahora, el contexto que os voy a contar viene un poco de la mano de que el día 25, bueno, concretamente hace un poquito más, pero el día 25 sacamos vídeo donde yo en el siguiente vídeo que os voy a mostrar ponía como Carisman que te ha pasado, entrando un poco en juego, contando un poco la polémica ocurrida con Víctor Sandoval. Daba juego, por supuesto, por eso saca el vídeo, pero era una polémica bastante pequeña como tal, porque Víctor Sandoval no tenía permitido comentarios, había un par de tuiteros que habían comentado algo al respecto y venía siendo a raíz de una respuesta o un mensaje que le manda Víctor Sandoval en Twitter con un tuit arrobando a Carisman. Y resumen de toda esta historia es que se alargó un poco más de la cuenta, porque Carisman, aparte de comentar esta polémica también en su canal como contenido, pues lanzaba cierto mensaje a tuiteros y ciertas personas que estaban, de cierta manera, buscándole la boca. Yo pensaba que, o a mi parecer todo esto era un tanto exagerado, porque creo que estos dos youtubers que comentaron el tema, y bueno, yo contándome a mí tres, no estaba teniendo mucho ruido, o sea, sin más, era un tema a tocar y ya está, quedaba un poco de juego. Y al final Carisman fue quien terminó dando más juego, lanzando este mensaje para ciertas personas y pues defendiéndose de una manera, bueno, con soberbia, con mucha seguridad sobre sí mismo de su trabajo, de lo que hace, de su persona y demás, ¿no? Sacamos este vídeo el día 25 de abril, donde pues cuento Carisman, ¿qué te ha pasado? Y explico esta polémica, además de comentar un poco este tipo de respuestas indirectas y mensajillos para otros youtubers y otras personas que pues lo quieren hacer de menos. Entonces, ese mismo día, justamente, tenemos muy atentos este tuit de Carisman, ¿lo habéis visto? Vamos a verlo. En el cual, pues, para aquellas personas que dicen que le está yendo muy mal, que yo no lo digo, la verdad, yo en el directo y en vídeo decía que sí que considero que le está yendo bien con el tema de las visitas, quizás luego con los directos no tanto, pero le está yendo bastante bien. Y bueno, pues, este es el mensaje que nos lanza Carisman. Seguimos creciendo juntos, que sigan ladrando, intentando crear mal rollo y meterme en sus basuras de guerras. A ver, es contenido lo que yo hacía, entiendo que de juego, lo mismo que da para tu canal y luego que te hiciste otro vídeo respondiendo a dos o tres personas de Twitter, ¿vale? A un par de personas de Twitter, ¿vale? Que se hicieron eco del comentario de Víctor Sandoval para intentar dejarte mal cuando no había malos rollos y tú mismo lo dejas muy claro en el vídeo que hacen, ¿no? Que hablas con Víctor Sandoval y acabáis de puta madre porque es un tío genial y además dejas ahí algo caer. Yo sigo creciendo poco a poco. Más de 2.000 suscriptores este mes, más de un millón de visitas, más de 1.700 miembros y más de 700 euros de Bizum. Pero estoy muerto, dicen. Y esta es la manera de Carisman, una vez más, intentar darle la boca a aquellas personas que dicen que está muerto, que le va mal, que ya no es el de antes o cualquier cosa así. Aunque vengo a decir que este argumento no defiende el que simplemente haya personas que ya no les gusta el Carisman de antes. O sea, ya no les gusta el Carisman de ahora. Les gustaba más el de antes, era una época, el cómo era, el cómo se comportaba. Y ahora pues a lo mejor yo considero que tiene algunos comentarios poco venidos a más. Yo, como digo, soy de las personas que yo he dicho desde el primer momento cuando he estado comentando toda esta polémica que al Carisman se le ve, que se le está yendo bastante bien en el tema visitas. Se está creciendo mucho más por la estrategia de subir muchos contenidos al día y enfocarse en la prensa del corazón y actualidad. También os digo que el tema visitas solo justifica el hecho de que aquellas personas que digan que está muerto, que nadie lo ve, ¿vale? A lo mejor nadie lo ve en los directos, luego pues en visitas sí que lo ven, ¿vale? Ahí no lo voy a negar. Vamos con lo siguiente que os dejo por aquí, día 29, otro tuit de Caris. Observo y analizo, pero a veces alucino y pienso una cosa, y pienso una cosa. Los acosadores son los buenos y los que estamos al margen, ¿somos los que tiramos pullas y los malos? Bueno, no necesariamente tiene que ser así, por supuesto, porque yo entiendo que a veces las pullas y algunas cosas que deja caer es porque, no sé, ver algo en Twitter de que gente de su comunidad está en salseo, enzarzándose en Twitter, respondiendo y haciendo esto y lo otro, y él, pues como manera de defenderles o de ver cosas que no le gusta, lanza esto. Eso sí, le termina perjudicando porque yo creo que se supone que está pasando de las polémicas, ¿vale? Y finalmente añade, que le falta aquí las comas, como veis le dice Raquelina, pero sabéis lo mejor, que al final los buenos ganan, ganan. Se vienen curvas y yo lo veré con mi bol de palomitas. Bueno, pues eso es lo que dice, entonces en principio aquí volvemos a ver a un Karisman que observa y analiza, pero que al mismo tiempo es él el que se va a quedar mirando mientras continúan las guerras, como él denomina, salseos y polémicas. Y es como, a ver, Karisman ha formado parte de esto, ha generado contenido que según él ahora mismo está diciendo que, por ejemplo, como yo puedo hacer, genera malos rollos, pero es que el contenido que él hacía hablando de otro youtuber también podría generarlo. Al final tú lo que haces es dar una opinión y ya cada uno pues ve el vídeo y saca la suya, ¿no? Entonces ahora, como digo, Karisman pasa a estar en segundo plano sin entrar en salseos en principio, dejando caer algunas pullitas o indirectas o contestando a gente de Twitter y solo se dedica a hablar de prensa del corazón y actualidad, ¿vale? Y pasa de salseos, aunque no lo veo tanto por ahí, o sea, lo veo que tiene ganas, tiene ganas de hablar y pues eso es lo que ha hecho el otro día en directo, ¿vale? Un directo que emitió hace 21 horas, que la vamos a ver juntos. Por favor, pido que opinéis con respeto, aquí cada uno pues le parecerá mejor o peor. También digo que habrá gente a lo mejor que aquí, que siga estando aquí, que le siga gustando Karisman, pero a mí lo que me ha desprendido, bueno, ahora está trabajando mucho y demás, pero con respecto al canal, pero públicamente en directos o algún vídeo donde concretamente he visto cómo la deja caer y cómo busca, de alguna manera, entrar en salseo, porque si no, no pondría una barra de, ¿cómo es? Una barra de, si no me duelen esta cantidad, empiezo a hablar de Pepa y de Ángel. Y es como, puede ser que lo hagas por cachondeo, pero al final es como quien dice que la suelta, ¿no? Entre broma y broma, la verdad asoma, ¿no? Entonces, tiene una barra, os digo porque por el tema de que digan que está alejada del salseo, sí, de cierta manera sí, pero de otra no. ¿Quién, quién, o sea, qué persona que está alejada del salseo hace una barra de récord, nenucos, hablo de Pepa Beltrán? Sí, Claudia, no, pero me refiero, esa barra, las barras están bien, que las tenga, la de miembro, la de superchal, lo que quiera, me refiero al objetivo, ¿entendéis? El objetivo, entre broma y broma, la verdad asoma, de vez en cuando, pues yo creo que a lo mejor le apetece. ¿Cuál es el problema? Que ha pasado tanto tiempo en el cual él ha dejado de comentar salseo, que si se metiese en salseo sería muy hipócrita no condenar a Loli. Y yo creo que muchas personas han hecho, se han puesto una venda a los ojos y han decidido pasar de largo por no meterse en polémicas. Y como digo, pues por ejemplo hacer la estrategia de Karim Mann, hacer mucho contenido y avanzar como canal y dejarse de polémicas, que le está yendo bien. Pero, pues tú me dirás cuando ves una injusticia tan grande de una persona que, según tú, lo que hacen es estirar el chicle de hablar de ella, que eso lo cuenta y lo vemos en el último vídeo, en el vídeo que os he explicado. Es como, y lo que realmente ha hecho esta persona no dices nada. Creo, a título personal, creo que lo del caso de Loli es casi de lo más grande que hemos visto. Casi de lo más grande que hemos visto. Y mira que él ha tratado Salseo Millennial, que si lo de Wimichu, Joan Planas, esto y lo otro. Pero creo que lo de Loli sobrepasó todos los límites y es lo que ciertas personas se han quedado calladas. Ahora vamos a ver el directo de Karim Mann, donde habla. Habla de cierto directo de Javi, donde ocurren cosas en el chat. Quizás, bueno, con esos tweets habéis visto que pues tiene que ver quizás en parte conmigo o con otros tuiteros. Ya digo que no hay muchas personas. A lo mejor en algún chat o en Twitter puede ser que pongan un par de cosas más. Pero ya os digo que la comparación es mínima con la cantidad de injusticias que hacen con nosotros. Y la de manipulaciones a veces tirando de datos privados. O sea, intentando sacar información privada por intentar dejarnos mal. Porque públicamente no saben hacer otra cosa. No saben defenderse, ¿vale? Estamos hablando de Art de Troya, de Pepa, de Loli, de Andrade, de Si lo sé, no vengo. O sea, es decir, la magnitud de lo que nosotros tenemos, que sí, que es porque hacemos salseo, la pudo tener cuando hacía salseo. Y ahora es como estar contestando a gente que realmente no es que tenga tampoco mucha visibilidad, ¿no? Entiendo que está en la libertad de defenderse, pero que lo veía exagerado, ¿vale? Vamos a ver, vamos a escuchar ahora a Karim Mann en directo. Muy atentos, todo el mundo a dejar un buen like y suscribiros al canal para no perderos nada de este salseo. Porque no sabemos si bien Karim Mann quiere hablar y responder o si quiere mantenerse al margen y comer palomitas mientras hay otras guerras, como él dice. Vamos a escucharle, todos muy, pero que muy atentos. Y vamos a ver. ¿Me entiendes? El principalmente con el que tuvo el problema es Javi. Es como, vale, aquí lo que está planteando Karim Mann es que Javi ha hablado de él y se ha reído de él. O se refiere a mí. Muy atentos, muy atentos. Sigue esto, ¿eh? ¿Me entiendes? Porque ahora va a dar una pista y va a decir una cosa, ¿vale? En directos, porque tengo las capturas en directos. Los protagonistas de los directos hacen su trabajo, van hablando, pero en el chat, pues gente preguntando. ¿Qué intuimos con esto? Se refiere a directos como los de Freakytubers, donde colaboramos en el canal de Javi. Y aquí bien explica que nosotros hacemos nuestro trabajo, bien, como bien está explicando. Y luego en el chat ocurren cosas. Entonces es otra cosa que a él le mosquea esto, ¿vale? Hacen su trabajo, van hablando, pero en el chat, pues gente preguntando. Hostia, ¿y quién es este que estás diciendo en el chat? Yo qué sé, cosas, adjetivos malos hacia mí, ¿no? La gente no hablaba, ¿no? Como diciendo, pues si no lo saben. No, este no. Este, arroba Karim Mann en grande. Para que se viera en el chat, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Entonces, yo de vez en cuando, cuando hablan así, no, es que a veces tira pullas. No, no tiro pullas. Es que digo directamente tu nombre y tu apellido y lo tonto que eres. Es que aquí no hay pullas, ninguna. Muchachos, en este canal no hay pullas. Pero si tú sigues riéndote de mí en los directos de compañeros con las que no hay relación, pero cada uno decidió seguir su camino. Va para mí, ¿eh? Va para mí, va para mí. Pero no entiendo lo de yo colaborando con Javi, ¿qué tiene que ver con lo de Karim Mann? No entiendo, ¿no? A ver. Como con el canal no hay pullas. Pero si tú sigues riéndote de mí. Que no hay pullas, sí la hay. O sea, va por Javi. No va por Javi, no, no, no. Habla de momentos en los que colaboramos en FreakyTubers, si no me equivoco, porque yo aquí no sube nadie, pero luego va por mí. Entonces es un poco mezcla, pero yo he visto pullas muy claras. Es como, ¿no hay pullas? Sí hay pullas. Y fíjate que yo no soy de las personas que va diciendo que eres un canal que está acabado, por ejemplo, ¿no? Es por ti, José Luis. Es como, él contesta otras cosas y no va, que sí, que sí, que yo sí veo pullas. Pullas, no, no tiro pullas. Es que digo directamente tu nombre y tu apellido y lo tonto que eres. Es que aquí no hay pullas, ninguna. Muchachos, en este canal no hay pullas. Pero si tú sigues riéndote de mí en los directos de compañeros con las que no hay relación, pero cada uno decidió seguir su camino, como con el Javi. Él sigue su camino y yo sigo el mío. Vale, es por José Luis Corbacho, exactamente. Me respeta, yo lo respeto, ya está. Pero en esos chats tienes que etiquetarme para reírte de mí. Luego hay compañeros que hacen directos, que hablan de mis polémicas y en la caja de comentarios también. Entonces, no digas que, no, porque tiran pullitas y tal. No, es que lo digo. Es que eres tonto. Pero es que vas a ser tonto siempre, muchacho, te lo digo. Pero bueno, en fin. Dicho esto, vamos a seguir, ¿no? Yo simplemente quiero ese cromo, ¿sabes? Oye, y mi bebé me ha hecho en el buco. ¿Qué opináis? Habrá algún otro momento, ¿eh? Pero aquí es donde menciona Javi. No sé si hay un poquito más. Ha sido lo que he encontrado, pero la verdad es que hay bastantes pullas, ¿eh? Habéis visto los tweets, por ejemplo, ¿eh? O sea, busca el jugueteo de vez en cuando. Mover el avispeo. El avispero vi hace no mucho. O también otro mensaje que tenía que ver con que... No sé si, me imagino que es broma. Que termine escribiendo a Juanjo por equivocación, ¿eh? Dice más adelante. Me espero un poquito. Muchas gracias, Másqueda Arta. Vamos a dejar otro poquito. Yo soy gallego ya, ¿eh? Porque he visto la serie, ¿eh? Estuve allí con una que no... Mira, te digo una cosa. Ahora ya fuera de broma. Ya me calmo, ¿eh? Ya no quiero problema. Te lo digo en serio. Pero siempre... Claro, lo curioso de aquí es... Al final todos jugamos con lo que jugamos, ¿no? Pero necesito hablar de este tema. Aunque dije que nunca lo tocaría. Y toca dos cachitos. O sea, son... Los juntas y a poder ser son cinco minutos o diez o menos, ¿no? Simplemente digo una cosa. ¿Sabes lo único que yo estoy tranquilo? Que la gente que sea normal. Yo no te digo que aquí uno es bueno y el otro es malo, no. Te digo que todos los que éramos antes que nos llevábamos bien, unos han tirado para un lado y otros para otro. Pero hay pequeñas personas como que quieren meter mierda. Lo único que me siento orgulloso es que... Claro, es que... ¿Me metes a mí en ese grupo o no? Porque yo, al final, lo que hacía es lo mismo que él hacía en su momento hasta que cambió de contenido. Y como veis aquí, mi punto de vista no es... Vamos a cargar una carismán o voy a reírme de él o voy a humillarlo o alguna cosa así, ¿no? No sabemos todo lo que pasó. No sabemos lo que pasó. No sé si algún día lo comentarán o saldrá. Pero en principio por ahora ya está. Lo que no sé es realmente que tanto tiempo gasta Carys en engrandecerse en ciertas ocasiones, en fardar. Es eso. Yo lo veo un poco que me genera un poco de rechazo el constantemente ver cómo él es mejor, ¿me entendéis? Que es lo que un poco más me repele y eso y a lo mejor que quiere un poco de jugueteo y mueve un poco el avispero, ¿no? Por lo demás, no sé. Ahora he visto que en principio iba a volver a hacer parodias. Por ejemplo, este chico concretamente... Bueno, y el humor de él comerse el micro, por ejemplo. A mí no me... No me, no me. Hay algunas cosas que ha cambiado, sí. Es él el que no para de incitar el odio. Él no para de incitar el odio. Reírse de las personas, de humillar a las personas. Él no para. Y la gente que me quiere o la gente que es neutral y dice, bueno, yo no veo al Carys pero tampoco me ha hecho nada el chaval. Tiene que ser consciente de que es él que no para. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, ya aquí no se trata de quién... José Luis, ¿qué has hecho? A ver, ¿qué has hecho? Más adelante toca el tema del beso, ¿no? Vale, vale, vale. Tiene razón o que no tiene razón. Se trata de que cada uno tira para un lado y hay ahí X personas. Este es uno de ellos que... Y venga, y venga, y venga, sabe lo que te digo. Rapazza. Yadira, ¿cómo estás? Oye, mi bebé. Oye, mi bebé. Llámame, llámame. Llámame, llámame. Llámame, llámame. Ya está, ya me callo, ya está. Ya me callo, ya me callo. Espérate, ya me callo. Esa es la cosa. Ah, ahora es el incitador del odio a José Luis Corbacho. Te estás cubriendo de gloria. Que claro, lo que dice aquí Caris, que José Luis es el malo de aquí. Que no para. Ya me callo, espérate. Un momento, que me mando mensaje a Alicia. Alicia, escúchame una cosa. Que me habías dicho que hablara de José Luis un poco, que me alterara. Casi la gente, la Juanis y la Marisa Arme y todo esto, iban a mandar suscripciones de esas membresías. Que no están mandando nada. Y llevo 10 minutos hablando y aquí nadie está mandando nada. Para que suene el chino es y así yo, ¿sabes? Me habías dicho tú al principio del directo y dices, habla del tío este. O sea, aquí está haciendo un poco humor, parodia de, ay, me voy a meter en polémica para que me donen, ¿no? Te alteras un poco y entonces ellas te mandarán membresías para calmarte. Y así es como, ¿sabes? Una jugada doble maestra tuya de estas. Y hazme caso. Yo llevo aquí 10 minutos cagándome en el tío este y aquí no... Se ha dicho José Luis aquí, Paz. Yo no sé si en cierto momento se ha referido a mí, Paz55, pero aquí ha dicho el nombre de José Luis. Más claro. Hazme membresías para calmarte y así es como, ¿sabes? Una jugada doble maestra tuya de estas y hazme caso. Yo llevo aquí 10 minutos cagándome en el tío este y aquí no... No sé si es que estamos a día 30 y a lo mejor hasta mañana no cobra la gente. No es que no sé, pero... ¿Qué hago? ¿Sigo? Dime algo, porfa. Bueno, pues eso. No, aquí estamos. ¿Eh? ¿Sí? Sí, bueno, claro. Toñi, yo sé el rollo. Valentina, ¿cómo está mi Valentina? Bueno. Me doy un poco de velocidad. Un poquito. Alicia Fernández tiene unos trucos que... Que sé, una pasada, ¿eh? ¿Eh? Marc Albo, ¿qué tal todo? Acabo de llegar. ¿De quién habla? Nada, Marc Albo. Es un fantasma. Nada, que es todo contra José Luis, ¿eh? Y dos personas de Twitter. ¿Qué es lo que digo? Que realmente él ha pasado página y hace otro contenido. Pero que si supiese lo de nosotros, lo que tenemos que aguantar nosotros. Es como, ¿tú te enfrentas contra mí, Karimán? No se te enfrenta. Debatimos, entramos en debate y de repente yo te cojo y te digo algo muy privado, muy pero que muy privado, que te afecte a ti, a terceras personas, esto. Es como, no, yo me voy a defender con lo que hay público y ya está. ¿Echándole las culpas a Javi en 3-2-1? Sí, en serio. Vamos a verlo. A ver, no creo, ¿no? No creo. ¿No te gusta la de...? Oye, me ve, ve, ve. Venga, vamos a tocar ya un tema, va. Vamos a tocar otro tema, va. Me estoy poniendo ya nervioso y... Mira mi Nina Priegue. Gracias, Nina Priegue. Venga, vamos a seguir, va. Pensó a las 12 y 6, loco. ¿Dónde vamos, loco? Estamos... Sí, resiliencia, cállate si no te he hecho. ¿Loco o qué? No pensamos que... FJ, este es tu directo del otro día y sí, estaba José Luis con otros y conmigo en el chat de Gachondio con Caris y él lee todo. Por eso ataca José Luis, mírate. Vale, tengo esto por aquí, perfecto. No hay más, ¿no? Ya ha llegado. ¿Ves? Ya puedo hablar. Ya puedo seguir con el directo. Faltaba mi Jolly Shasha. Si no, yo no sigo. Que tengo que tocar el tema gordo. Ya está, ¿eh? Consuelo, porque te echábamos de menos, Consuelo. Venga, va. Todo, bueno, tengo aquí dos sorpresas, ¿vale? Tengo dos sorpresas increíbles. Ya está grabando ahí un clip. Bueno, pues en principio es esto. De Javi lo menciona, pero más de pasada de... Yo voy por mi camino y Javi va por el suyo. Y pone como a José Luis Corbacho como el centro del problema, ¿no? De que está en todos lados poniendo verde a Carismán. La que te ha caído, José Luis, ¿eh? Fíjate que aquí concretamente sí que ha puesto su nombre. Porque ha dicho... Ha habido un momento donde dice... Yo si tengo que responder, no tiro pullitas. Yo digo tu nombre y tus apellidos. Y es como, vale. Ahora sí lo hace. Pero, por ejemplo, en general, ¿no? Me imagino que será mensaje en general. Este mensaje. Que sigan ladrando intentando crear mal rollo y meterme en sus basuras de guerras. Y es como, detalle de todo. A ver, yo con esto... Para mí los números no siempre tienen la razón. Entiendo que sí. Los números... Tener muchas visitas al mes al final es como triunfar, que te vaya bien. Al final, un poco va de la mano de, pues a lo mejor, el éxito. Pero eso no te convierte en mejor persona, en mejor profesional. O en que tienes la razón absoluta en todo, ¿vale? Porque puedes tener 5 millones de visitas o 10 millones y ser un capullo integral. Y puede ser así. Y te va muy bien. Y te va muy bien. Pero puedes ser un capullo. Y es como... A mí me ha recordado en cierto momento a este señor. Me ha recordado. Entiendo que el mensaje de... Sí, hablad de mí mientras yo sigo presumiendo del éxito, ¿vale? Que tengo. A mí me ha recordado en cierto momento a este señor. Este es otro. De que cuando no le gusta lo que dices de él, te intenta censurar con cosas privadas. Pues ya está lo privado público, ¿no? Me quiso callar. El muy ruin. Bueno, y ahora anda hostias de ego contra Albert y de la mano de Diego Arrabal. Y a mí lo curioso es eso. Hay gente que entiendo. Mira, el que más fuera del salseo está es hablando claro, yo creo. Bueno, ahí lo veis también, con Diego Arrabal a veces soltando pollitas sobre Albert. Pero bueno, son listos, no se meten en salseo, siguen haciendo dinero. Pero porque saben que meterse en salseo es perder. Porque van a perder, ¿sabes? Entonces, ya está.